¡Jajajaja! ¡Vamos! Así puedes estar toda la noche, ¿sí? Cuando quiera. ¡Ba-a-ba! Bravo, ¿vale? Este es el mar. Entonces... Dos palabras para decirte. Las manos vacías, nada que esconder. Y yo, yo, un camino. Una estrella azul clavo al vento. Porque puedo oír. La voz que estaba intentando decirme algo. Como dentro, dentro de cada, de cada la dejana palabra siente Pero sé que sabría darme la cuenta Aunque no sé si valdrá la pena, valdrá la pena A tu rollo Pocas palabras para decirte, las manos vacías para que te dé Y yo, yo en un camino libre y azul, como un flambo al miedo a este lujo Porque puedo ir a la festa intentando decirme algo Como dentro, dentro Y yo, yo sé que podría darme la cuenta Aunque no sé si valdrá la pena, valdrá la pena Porque puedo ir a la festa intentando decirme algo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy enojada, oh, no, no Uh, oh, 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 oh Gracias.